El Espíritu Santo Ay, amigos, que escalofríos me va a ver esto Ahí va toda la gente mojada Que escalofríos me va a ver esto Nadie te quiere, guanguanático Jesús Guadalupe ... ... No importa, o sea, es el país inexistente. O sea, es el país que a lo sumo, si existe, sobra, pero no es, tiene que ocurrir una noticia como la de 5.000, 6.000, 10.000 hondureños y hondureños que salen huyendo del país para que Honduras pueda hacer noticias. Hace 20 años no fue noticia por el huracán Michi. Y también hace 8 años fue noticia por un golpe de Estado. Y seguramente va a ser noticia cuando ocurra algo similar a una desgracia, a algo deshumanizador. Entonces, por eso me parece muy importante decirles que Honduras necesita, desde mi punto de vista, la atención para que tratemos de ver lo que genera, y lo que es lo que es el detonante de la, en este caso de la expulsión de miles de hondureños y hondureños. Y es una sociedad que estamos, no sé cómo decirle, estamos, es una sociedad que somos reyente, somos reyente de un grupo de personas que se cuadrea con la gente más rica del mundo. Gracias por ver el video. que tú en mi targuería pudieras retirar y desde que tecó arrancó ya. He decidido continuar con el proceso de la lucha en defensa de los territorios del pueblo lenca, la lucha de mi mamí, primero que todo por el deber ético, moral que tenemos con sus enseñanzas y también para cumplirle a la justicia que va mucho más allá de los tribunales, que es continuar la defensa de los territorios, que sigan los ríos, las montañas, las tierras libres y que estas empresas violentas que están acostumbradas a hacer lo que quieran con las comunidades indígenas tengan un alto y que, bueno, lo que decimos, haya justicia para los pueblos. Decimos nosotros que COFAMIPRO nace del llanto, del dolor, de la tristeza, de nosotras mismas, el llanto y el dolor cuando salen de nuestro hogar porque uno queda desquebrajado y también llanto de alegría al encontrarse con la persona desaparecida, el dolor cuando sabemos de que en el camino mueren y eso es lo más triste, pero bueno, aquí le vamos adelante con COFAMIPRO, vamos afrentando unos problemas, más trabajos y de todo, pero aquí vamos. Durante esos años que estuve sin saber nada de ella para mí fueron duros porque a la hora de la comida, a la hora que íbamos a acostarnos, me hacía falta que me dijera buenas noches mami y ella salía porque anduvo en Guatemala paseando y ella regresaba a la casa. Eso fue, bueno, es una vida tan cruel que uno sufre demasiado, solo que solo me quedó presente de ella cuando le regalaron un vestido de blonda largo que decía que se le iba a poner para Navidad y que iba a bailar. Yo a veces me pongo a pensar, me edito en ella y yo la miro bailando en el patio con ese vestido, bien bonito. Esa fue la mortaja que le puse y ella se me murió el 29 de diciembre. Y yo sé que por la migración yo pedí a mi hija, pero ahora yo estoy siempre presente para ayudar a las demás mamás que han desaparecido sus hijos y sus hijas, a darle valor, a que soporten la separación de ellos mientras se encuentra vivo, o se encuentra muerto. Vengo con mi hijo de cuatro años. Mi meta es llegar hasta Tijuana por los momentos y trabajar en Tijuana, conseguir papeles y poderle dar un bienestar a mi hijo más seguro y que pueda estudiar, pueda tener una vida mejor, la cual no podemos tener muchos hondureños allá en nuestro país. He salido de mi país por el problema de las empresas y el gobierno que nos tiene atrapados en lo que es Honduras. El gobierno decidió privatizar nuestras empresas y públicas, las cuales nos ayudaban también. No tenemos recursos los jóvenes para poder trabajar en lo que es Honduras porque no nos aceptan, tal vez por tatuajes no nos aceptan, entonces yo decía yo eso también. Meziko, zeharkatzen ari den IESLARien karabanarekin gaude, Guadalajaran, Benito Juarez, auditorio honetan pasadute gaua. IESLARI asko jada goiz goizetik abiatu dira, Iparralderantz, baina orain dikemen jende asko dago gozaltzeko zain, indarrak hartzeko zain. Ila bete dara matzate IESLARIak, exodoan, Iparralderantz, 2005 kilometro egin dituzte, baina beste horren beste daukate orain dikan, Tijuana araño iristeko. Eta gainera, estatu harrizkutsuenak zeharkatu beharko dituzte orain, Sinaola, Sonora eta Kalifornia B.E.A. Agarren, 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 agarren. Mesiko etaestatu batuen harteko mugan gaude, Tippuan airian, Talifornia B.E.A. Hemen ikus daiteke Muga horretan dagoen arresia, itxaso parian gaude, eta Muga honek ruraldean barrura egiten du. Mugak berez 20.000 km dauzka, eta gaur egun, eren batean dago arresia eraigida. Donald Trump-ek Presidente Tzarako Auteskunde Kampainan prometituzuen Muga osoan arresi ederbat egipo zuela, ba hemen ikusten duzuen nolako agen arresia. Hain zuzen ere, refusiatuak, ieslariak bestean dira pasa ezaitezen. Migratzaien karavanan zitozen migratzaikiak, ieslariak, batzu diaba ikuan araibitxe dira, haugetik zikoazpenak, hemen haramatzate egun bat, di egun, eta ikusteko dago zer bertatuko den datazen egunetan, eta zer nolako erantzuna eman gotuen Donald Trump-ek goberduak. Heatik zik guberduak! Gara, heatik guberduak! Eta, heatik guberduak! Eta, heatik guberduak! Eta, heatik guberduak unru nahi? La, heaten? Baina, heatik guberduak, batzu dira. Wena, besaran nolako. Gracias por ver el video.